Recién llegamos acá al predio, así que bueno, esperar un ratito más para salir a tocar. ¿Cómo se prepararon para el día de hoy? Bien, haciendo una lista de canciones para que la gente la pase bien, repasando un poquito toda la historia de la Berizo. Así que bueno, vamos a esperar para salir. Esperar para salir y repasando algunas canciones y esa lista de canciones, ¿cómo comenzó? Bueno, comenzó con la idea de que es un festival. A nosotros cuando nos invitan a un festival realmente es un honor para nosotros que podamos compartir con Grosso, como los que están tocando ahora. Así que nada, tratamos de hacer una lista donde toda la gente la pueda disfrutar, que haya un montón de temas que la gente conoce y los que no nos conocen puedan saber un poquito de qué se trata la banda. Rolo, casi ha sido redundante la pregunta, ¿no? A lo largo de los distintos invitados que nos han visitado aquí. Sí, pero ¿cómo te preparás para un festival que llega con distintos gustos? El viernes tocó Abel, ayer tocó Axel, de repente llegan ustedes y todos han logrado una energía bastante particular. ¿Da la sensación de que es un festival que logra un feedback diferente a nivel nacional? Sí, nosotros estamos acostumbrados porque nosotros somos de invitar mucha gente que toca otro estilo de música. Hemos hecho cosas con Víctor Heredia, con Cacho Castaña, con el chaqueño estamos por hacer algo. Así que para nosotros es como ya normal, la familia nos sigue y sabe que puede escuchar a la brisa y puede escuchar folclore, puede escuchar cumbia en la misma noche. Esta noche esperan algo especial, ¿cómo nos ha tratado Jujuy? ¿Qué saben de este carnaval del norte acá en Argentina? Sí, sabemos bastante, nos gusta mucho el norte del país, realmente creemos que mucha más gente tendría que venir a visitar el norte del país, que es algo que es absolutamente increíble, la energía de la gente, la buena onda. Así que preparados para disfrutar de esta noche. Y van a estar tocando Maru cerca de las dos y media a una, ¿no? Así que le decimos a la gente que se vaya preparando. Exactamente, se van preparando, pero a mí me interesa conocer la transición que fue haciendo la banda. Comenzaron como un grupo de rock callejero con este nombre laberizo, pero ustedes mismos fueron diciendo que invitaron a diferentes artistas. ¿Cómo es eso de compartir el escenario, un estudio de grabación? En realidad, darnos los gustos que queremos y no pensar que va a quedar mal con la gente. O sea, en el último disco invitamos a Diango, que nos parece alguien hiper rockero, por más que haga música romántica o no sé cómo llamarla, pero nosotros nos damos los gustos que queremos, hemos hecho una canción con Bronco, que es una banda de México que hace tipo estilo cumbia, y todavía tenemos ganas de hacer un montón de cosas más. Así que la idea es hacer los que nos gustan y no pensar que hacer algo que a nosotros nos guste, que quedamos mal con alguien. A la gente le gusta toda la música. Claro que sí, a la gente le gusta la música. Y recién decías, van haciendo lo que les gusta. Ahora, ¿podemos saber cuál es el gustito que van a cumplirse próximamente? Bueno, gustos nos hemos dado más de los que nos hubiésemos imaginado. Hemos compartido con monstruos, como decía él, desde Diango hasta Los Stones. Realmente la música nos ha regalado un montón. Un montón de cosas. El gusto que nos estamos dando ahora es grabar el nuevo disco. Estamos todos juntos en la sala armándolo hoy. La estamos pasando realmente bien y estamos preparando el disco que realmente queríamos hacer. Así que con mucha expectativa y con muchas ganas de que la gente lo escuche. ¿Qué tipo de música tiene este nuevo disco? ¿Cuál es la mixtura que fueron haciendo? Va a ser cancionero y con bastante rock, pero sobre todo con letras que a la gente le gustan, letras que baje una línea que nosotros hace muchos años que venimos haciendo, de paz, de tranquilidad. Y esa es la idea. Hemos luchado por juntar a la familia en los shows de rock. Así que ahora no queremos perderla, queremos seguir con la misma línea.